Seguimos con más noticias a esta hora del mediodía y hoy en nuestro segmento Participación Ciudadana quiero dar la bienvenida a una mujer muy reconocida en la Ciudad del Progreso y que hace una noble labor que admiramos muchísimo. Está con nosotros Betsy Caballero y vamos a estar abordando un tema muy importante de gran beneficio para la sociedad progreseña. Betsy, buenas tardes, bienvenida a nuestro espacio. Así es, muchísimas gracias por la invitación. En esta ocasión pues vengo en representación del Consejo de Garantía de Derechos de la Niñez y la Adolescencia aquí en la Ciudad del Progreso y estoy muy agradecida pues con ustedes con este segmento que han tomado a bien, ¿verdad? Tomar en cuenta pues las opiniones o las necesidades que tenemos aquí en la ciudad. Así es Betsy, bueno, muchas veces la hemos visto, ¿verdad? Conociendo el trabajo que hace en Copromea a diario en el cuidado de estos niños en que se suplan todas las necesidades pero hoy vamos a hablar de otro tema y vamos a hablar de un importante proyecto que ya días se viene trabajando en él y Betsy nos va a compartir cómo ha avanzado hasta hoy y se trata de la cámara GESEL Pero para que nuestros televidentes entiendan, Betsy, explíquenos de entrada qué es esto de la cámara GESEL Ok, bueno, este proyecto pues nace mediante los organismos del Ministerio Público a través de la Dirección General de la Fiscalía órgano que tiene a su cargo la administración, coordinación y supervisión inmediata de los agentes tribunales así como la obligación de crear nuevas políticas institucionales en coordinación de la Fiscalía General de la República El objetivo de este proyecto pues es prácticamente evitar la revictimización, ¿verdad? de las víctimas, valga la redundancia, que han sufrido específicamente de abuso sexual y evitar que ellas tengan que presentarse en diversas ocasiones ante el agresor y tener que revivir nuevamente este evento que ha sido tan traumático y que de repente va a marcar sus vidas para siempre Entonces, en conjunto, ¿verdad? con estos organismos ya mencionados el Consejo de Garantías de Derecho de aquí de la Ciudad del Progreso y Oro pues ha tomado a bien venir y apoyar porque todo lo que son temas que tienen relación con la protección de la niñez pues son prácticamente una de las funciones principales para nosotros, ¿verdad? velar y garantizar los derechos de nuestros niños ¿Quiénes van a ser beneficiados mediante este proyecto? Van a ser beneficiados niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas que tengan algún tipo de discapacidad y que ambos de estos tipos de población hayan sufrido de algún tipo de abuso sexual sabemos que la incidencia de la violencia sexual se ha incrementado anualmente en perjuicio de los niños y niñas y mujeres adultas Entonces, eso básicamente es lo que ha traído como una mayor importancia y relevancia para poder llevar a cabo este proyecto Ok, Betsy, bueno, ya lo explicó usted, sí, en términos muy, ¿verdad? Están muy escritos ahí en ese manual, pero para que nuestros televidentes entiendan es como una habitación donde aquellas personas que han sufrido algún tipo de agresión van a poder presentar su testimonio sin ser expuestos nuevamente ¿Así comprendo? ¿Así es? Por supuesto, van a ser... Ok, esta es una sala que está dividida según pues el croquis que se nos presentó en una reunión con el consejo cuando se presentó el proyecto, está dividido en tres espacios creo que ustedes tienen por ahí algunas imágenes que van a ir pasando en el desarrollo de lo que es la entrevista Este espacio está dividido en tres y es una sala de report, una sala de trabajo y una sala de observación En esa sala de report básicamente es donde llega la víctima, ¿verdad? Entra como en una zona de confort, una zona de confianza que le permite poder pues ir inhibiendo, ¿verdad? Esa parte de ansiedad, esa parte de nervios que de repente le provoca el tener que luego hablar de la situación traumática que acaba de vivir Ajá, es como una preparación para que se relaje, no se estrese, no se preocupe porque hay gente que llega temblando del miedo, ¿verdad? Llorando, preocupado, desesperado por lo que acaba de vivir Entonces va a haber un espacio para esto Exactamente, va a haber un espacio Luego está lo que es la sala de trabajo que es donde va a estar básicamente la víctima y la persona que le va a entrevistar, ¿verdad? Y que va a empezar pues a recabar información sobre lo ya ocurrido, ¿verdad? El evento traumático, lógicamente tiene que ser un profesional, ¿verdad? Que tenga todos los conocimientos para poder recabar toda la información que se necesita En este caso, pues el llamado a hacer esto es un psicólogo, ¿verdad? Ya que él puede de una u otra manera pues manejar algún tipo de situaciones que se puedan presentar a lo largo de la entrevista Luego va a haber una sala de observación que es donde van a estar pues prácticamente el juez, el secretario, el fiscal El defensor y diferentes pues personas que están involucradas en la parte de también Ir recabando toda esta información para tener la cabalidad Y de ahí en adelante pues ir tomando pues ya cartas en el asunto de lo que se va a hacer con la persona o el agresor que haya cometido, ¿verdad? En este caso pues el delito Entonces, cabe mencionar que este proyecto va a venir a beneficiar no solo la ciudad del Progreso y Oro sino que son como cuatro municipios de aquí del departamento Uno de ellos es Santa Rita, El Negrito, El Progreso Y en este momento se me escapa uno más que también va a formar parte Y pues en una reunión que tuvimos con el Consejo Tomábamos a bien también pues en su momento ir y socializar el proyecto ya más de cerca con estos otros municipios para que ellos también de una u otra manera se vean involucrados en todo este proceso, ¿verdad? Tanto como apoyando o aportando para que el proyecto pueda llevarse a cabo de la mejor manera Interesante, Bessi, ¿en qué otras partes del país tenemos proyectos como estos? Estos proyectos están también ubicados en siete... Hay siete cámaras de GESEL también en lo que es el país Uno de ellos es la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad? El Progreso pues como lo habíamos hablado pues hasta ahorita está creando pues su primer... ¿Y desde hace cuánto vienen trabajando en este proyecto ustedes? Pues como Consejo Municipal ya más o menos unos dos, tres años se tiene pues de estar trabajando Pero pues el Consejo básicamente es un apoyo para la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿verdad? Este proyecto nace en la Fiscalía que son los entes reguladores de este tipo de delitos Y nosotros como Consejo como tiene relación con la parte de los derechos de la niñez pues estamos llamados a tener que apoyarles Excelente, muy bien, esto pues va a venir a dar mayor tranquilidad ¿Qué tan frecuente? Bueno, antes de pasar a esta pregunta que qué tan frecuente tenemos estos casos Quisiera consultarle quiénes pueden entrar una vez que ya todo el proyecto esté culminado Quiénes van a poder entrar a esta Cámara porque no es todas las personas, ¿verdad? Sino que hay un grupo específico y para que usted nos explicara y quedara claro Ok, para terminar de contestar la pregunta de las ciudades donde está ubicado lo que es la Cámara de GCL Él está en Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Santa Bárbara, La Entrada Copán, Gracias Lempira, La Ceiba y Atlántida Este instrumento, y ya continuando con la pregunta que me acaba de realizar Este instrumento nos servirá para desarrollar lo que son entrevistas Y asegurar la intimidación necesaria a las víctimas Evitar la revictimización de los niños, que es lo que hablábamos al principio Niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores que participan en el proceso judicial Como partes, víctimas o testigos de casos procesales, judicializados y también en investigación ¿Ve si esto se va a instalar en las oficinas del Ministerio Público o dónde? Afortunadamente, pues el Ministerio Público en la ciudad del Progreso y Oro Pues tiene un espacio, fuimos hace unos meses a verificar ese espacio Y ver si contaba con las condiciones para poder hacer remodelaciones y adecuaciones A lo que es la Cámara de GCL Y pues según todo lo que se logró investigar, se llegó a la conclusión Que para temas de inversión, temas de seguridad y de todo lo que tiene relación con este tema Ese es el lugar más apropiado ¿De quiénes han recibido apoyo ustedes, por ejemplo, en la ciudad del Progreso? Porque yo sé que usted es una de las que ha estado empujando, presionando Para que esto no se quede solo en papel Y no solo se quede en palabras que se la lleve el viento Sino para que sea una realidad ¿Quiénes más se han unido a este equipo? El Consejo de la Niñez aquí en El Progreso Cabe recalcar que está conformado por diferentes personas Que formamos parte de instituciones que tienen que ver con la parte de garantías de derechos En este caso yo formo parte de una fundación de aquí de la ciudad del Progreso y Oro Que trabaja con niños en vulneración de derechos Asimismo está involucrado el Hospital, el Registro Nacional de las Personas Visión Mundial, que es uno de los gentes que a nivel económico Y a nivel también de toda la temática que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestros proyectos Nos ha estado apoyando bastante, bastante Al igual que también la Policía, Plan Internacional Y así muchas otras organizaciones que están involucradas en temas de garantías de derechos Forman parte de este Consejo Y pues gracias a Dios verdad que se han ido abriendo puertas Para que pues algunos organismos gubernamentales a nivel del municipio Puedan pues tomar en cuenta esto como parte de sus proyectos municipales Porque sabemos que el tema de la niñez es uno Debería de ser una de las prioridades más grandes para los gobiernos municipales Gracias a Dios pues ya tuvimos pláticas con el alcalde Y el alcalde pues tiene toda la intención de poder apoyar este proyecto Y pues estamos pues ya a la espera Ya se comenzó un poco con la parte de la construcción del mismo Y esperamos pues pronto inaugurar este proyecto con éxito Y que así puedan ser beneficiados todas las personas ya mencionadas Excelente, bueno y la municipalidad es una responsabilidad Es una responsabilidad que ellos tienen de apoyar proyectos como estos en nuestra ciudad La pregunta final para cuándo nosotros ya podríamos ver físicamente este proyecto En este momento no le podría dar una fecha exacta Pero más o menos unos dos meses por mucho Porque todavía falta Antes que termine el año Que terminar, sí El proyecto está valorado más o menos en 450 mil empiras Una cantidad pues significativa, verdad Pero que yo sé que tocando puertas vamos a lograr llevar a cabo este sueño Que un día fue un sueño y hoy es una realidad Podríamos decir gracias al esfuerzo de todas las personas que forman parte de este proyecto Excelente Betsy, felicitarla por todo el trabajo también que hace en la ciudad a favor de los niños Y esto pues es uno de tantos ¡Gracias! ¡Gracias!